¡Hola! Vamos a continuar con Leslie Cooper, Leslie Raccoon en realidad, en España, a lo mejor solamente en Europa, porque yo creo que en todos lados se llamaba Leslie Cooper Y vamos a ver, ah no, ya vimos los tesoros que robamos, que robamos un cristal de esos mágicos del perro y un cactus con sombrero de estos mexicanos super guay Y ahora vamos a Haití, porque definitivamente recordaba que íbamos a Haití, pero bueno, estamos en el live stream, estamos en Twitch y va a haber historia El tercero de los cinco malvados era la infame sacerdotisa Buru, la señorita Ruby Nacida en una familia de místicos, los demás niños la temían, así que creció en soledad Gracias a su habilidad para invocar a los zombies tuvo algunos amigos La señorita Ruby pudo finalmente vengarse del mundo por temerla de niña Ahora la bruja de los cinco malvados, sus poderes le permitieron infringir las leyes del hombre y de la naturaleza Pero a pesar del éxito de su juventud consiguió ocultarse del mundo La última vez que fue vista se alejaba de la civilización para adentrarse en la selva haitiana Nos tenemos que enfrentar a un dragón San... no Vudú vicioso Nos enfrentamos a la tía esta del vudú del Monkey Island Te lo puedes creer, pero que se ha convertido en un dragón, en un cocodrilo Es más bien un cocodrilo Pero parecía jodidamente grande y me han dado un logro solo por entrar al nivel Estoy orgulloso Oh mierda, va a haber típicos niveles de pantano con mosquitos gigantes Y esto va a ser terrible Vamos a tener que darnos a... Lo siento Sly, pero tendrás que completar esta misión sin mí No crees en fantasmas, ¿verdad? Pues claro que sí Mis escáneres han detectado una importante actividad paranormal Pero ese no es el problema Este pantano asqueroso está lleno de moho y bacterias Venga prepárate Bentley, hay trabajo por hacer Bueno, está bien No te olvides de usar el nuevo movimiento que venía en la sección del Latronius Mapachibus de Maxo ¿Te refieres al movimiento Mapache sobre raíles? Las raíces y lianas que hay por aquí son perfectas para eso Solo tienes que... Saltar y pulsar el botón círculo Especialmente cuando veas que la corteza está desgastada Y te deslizarás como si montases en monopatín Donde esté súper resbaladizo debido al barrillo y al musgo Me gusta Vale, no he recordado cómo se grindaba sobre raíles Pero así me lo han dicho Círculo, todos con círculo Pero... Oh Dios, aquí no eran... Ah, pensaba que me deslizaría Pero se ve que no Se ve que solamente en algunas Oh, bien Ahora es cuando... ¡Eh! ¡Eh! ¡No! No, no, no Deslizarse es malo Tengo que coger botellas Se me olvida que... Todo lo del juego este es coger botellas Me pregunto si en el pantano tardarás más en hundirte y no te matará de una De hecho, ahora mismo ya no me mata caerme al agua, ¿no? Puedo ir en plan ciénaga Nah, dando salticos en el agua a lo mejor para no hundirme Pero no Por lo menos tengo el poder de no ahogarme y ya está Lo cual va a ser bueno Pero lo malo es que la mecánica del pantano Lo cual es raro Para un pantano Va a ser deslizarse Sobre lianas En plan raíles Y eso va a dar muchísimas oportunidades a perderme botellas Lo bueno es que como esto autoapunta puedo volver Pero... ¡Eh! Digo, a lo mejor puedo llegar hasta ahí Parece secreto A lo mejor hay otro camino muchísimo Más enrevesado para llegar hasta ahí Pero que lo den por culo Voy a intentar llegar Gracias a que tengo el poder de que no me mate el agua Esto será muchísimo más fácil ¿Veis? Todo perfecto Es para mirar el círculo Engánchate Sabes que puedes Es evidente que tiene que haber alguna otra forma de llegar hasta ahí Pero aún así Seguiré intentándolo de la forma incorrecta Que es lo que mola Esto mierda arañas Cuidado que susto Pensaba que iba a ser en plan tétrico En plan película de miedo de estas baratas Pero no Va a ser en plan El auténtico enemigo A lo que de verdad tenemos que tenerle miedo Es A las bacterias Y a las multitud de enfermedades Que podemos pillar aquí Porque Es evidente Que el auténtico enemigo Es el enemigo invisible Nos picará un mosquito de estos o algo Y nos dará una enfermedad Y Moriremos lentamente Con Fiebres Y vómito A montones Vale ¿Cómo llego hasta ahí? No creo que pueda saltar desde aquí Y ya está ¿Verdad? No Tal vez sí Ya que no me ahogo Literalmente No tengo penitencia No puedo caerme del mapa ¿Sabes qué? Solo por si acaso Ej Dame la botella Y hablando de todo un poco A lo mejor Necesitamos Hacer Mierda Deslizarnos sobre raíles ¿Ves cómo se quitaba esto? Para esconderlas Que es el propósito De esconder cosas Y he visto Cosas Aquí Más o menos Dios La cámara no me ha ayudado ahí Espectacular Pero a esa isla puedo llegar Y es evidente Que no podré ir después Tengo que ir ahora ¿Tengo que ir ahora? Supongo que tengo que ir ahora Mierda Pretendía saltar Con la cosa de saltar Pero el juego no Salta con la cosa de saltar Gracias ¿Puedo llegar? Es un punto de guardao A lo mejor Tengo que llegar ahí Obligatoriamente después Pero No sé qué decirte Voy a suponer Que tenemos que ir Obligatoriamente después Pero se lo han puesto Todo tan junto Es la primera vez Que pone un nivel Que digamos Da vuelta sobre sí mismo Y al final Tienes que ir obligado Por dos lados Por ahora no ha sido así Por eso digo A lo mejor puedo ir Para allá Pero seguro que me salta algo ya Solamente hay veinte Lo cual es poco coño Un Un árbol de estos Del señor dos anillos Lo que nos faltaba Por aquí era el sitio Optativo que vi antes Y ahora puedo hacer aquí Plataforme Vale Tengo que ir por todas partes Creo que en este nivel No va a haber Mucho Escondido Creo que por ahí abajo Ya fue Matrix A los árboles Que tienen dos toques Los cabrones Me han matado ¿Dónde está Al punto de guardado? Mierda Estúpidos mosquitos Han vuelto para vengarse Pero no saben Que ahora tengo Matrix Matrix Vale No va a haber Nada Escondido Vamos para adelante Y ya está Como las personas normales Pero ahí arriba Hay una herradura Lo cual me hace Suponer lo contrario Pero bueno Vamos a tirar Para adelante Sonents Tienen tres toques Demasiados toques Dos toques más De los que deberían tener Vamos a plataforma No es complicado Todo es Sobre raíles Literalmente Matrix Dicent Chupates No contabais con Mis poderes futuristas Que no podían tener El señor de los anillos Con lo cual nos da Nos llevan a más que a la conclusión De que efectivamente Si Neo Hubiera participado En el señor de los anillos No les hubiera hecho falta Ni el rey Ni la Tropa fantasma Ni nada Neo Él solo Con un bastón Podría haber Cambiado el curso De La historia De la tierra media Bien Fabuloso Y esto también Para mí Y ahora sí que me perdió ¿Y dónde tengo que ir ahora? Cámara Tengo que ir a la hoja Obligatoriamente A lo mejor Tengo que ir a la hoja Obligatoriamente Uy cuidado Porque es evidente Que tengo que ir para allá Pero llego del salto Porque Salté antes Desde una plataforma Similar Vale Pues sí Bien Esto también era obligatorio Lo cual ha sido Toda una gran pérdida de tiempo Como siempre Lo de antes Y ahora tengo que infiltrarme Tal vez O a lo mejor Tirarle el sombrero Una de dos No sé por qué Quiero venir por aquí Tum 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 Bien Ah Por aquí puedo subir No quedaba Súper claro Dieciséis ¿Veis cuatro botellas? Porque yo no Yo veo una Esa es la guarida De la señorita Ruby Para entrar Vas a necesitar La llave que hay Encima del pedestal Dicky del complejo De los guardias Hay un campo De magia negra Que la protege Así que tendrás Que destruir Las cinco velas moradas Que la rodean No hay problema Sé un poco más humilde O acabarás con la cabeza Del tamaño de un guisante Tienes que superar A esos guardias vudú Y ya te lo advierto Son pérdidos Y trabajan en equipo Nosotros también Colega O sea Que usa el Matrix Que equipo Si nada más que hay uno Mira Uno Hola ¿Has oído Hablar de Matrix? Venga ya Sabes que no me ha visto Me ha visto con el culo desgraciado Bueno No sabía que tenían Mierda vudú Para tirarme Si lo llego a saber Utilizo más Matrix Matrix cabrón Eh Que me ha dado Que coño me ha dado El tío estaba muerto Esto ya Esto quiere decir Que van a spawnear infinitos O que quiere decir Porque es posible Chupaos Eso os habéis quedado sin vela Era una vela De esas perfumadas Es una gran pérdida Ahora no podrán hacer nada No van a poder Y no puedo coger la llave Y punto pelota Me cago en Ups Matrix un poco pronto Me anticipo un poco con el Matrix Tú Ya Cojones Que te estoy pegando en Matrix Date por aludido Cojamos la botella Cojamos la botella Sin morir Y están todas Lo cual es Bueno Que quieto Que los Que lo cargue el diablo Aunque es verdad No puedo morirme por el agua Me da lo mismo Lo has conseguido Ya no hay campo de magia Puedes robar la llave Y ahora es cuando 1, 2 y 3 Pulsa el botón círculo Para introducir el código de la caja Si mis cálculos son correctos Y siempre lo son La combinación tiene que ser 5, 8, 8 Vaya una combinación de mierda La gente ya no sabe poner Combinaciones como antes Digo Son una cultura tradicional Que todavía están Pensando en vudú Y mierdas de esas A lo mejor Tiene una contraseña tradicional De las que no te fallan De las de toda la vida Pero no Tienen que estar Son Ah Fabuloso Me han mejorado la voltereta Sigue sin ser Matrix Pero es una voltereta eléctrica Ahora si que puedo hacer En plan Sonic Ya descarado Pero digo Son Vudú de la nueva era Y esto ya no es lo mismo Nada Vamos a probar Tengo el escudo eléctrico Atraigo Bueno ya traigo monedas Por otras cosas Pero Vamos a terminar El Nivel introductorio Supongo Y una llave Y eso sigue estando A infinito volumen Eh mira Les hemos apagado las velas Y se han enfadado tanto Los Las ratas Que se han tenido que ir A dormir En serio Han dicho Nos han fastidiado La salida vacacional Esta que estábamos haciendo Porque en realidad Ya digo Son Vudú Pero de esto De mentira O sea en realidad Tiene una vida normal Diaria En el que están Las alcantarillas De Nueva York Probablemente Jugando al póker Y Haciendo reuniones sociales Yendo a trabajar Y todo eso Bueno Y ya digo Han tenido que volver A sus vidas diarias Porque nos han fastidiado La salida que habíamos hecho Porque todo el mundo Tiene aficiones Y habían Hecho una salida De esta en plan Para jugar al rol En la vida real Y en el que estaban Pretendiendo que eran Mamarrachos Que creen en el vudú Y esas cosas Porque Y la tía está hablando Y como siempre Habla súper flojo Y no se entiende una mierda Así que voy a ir De forma aleatoria Hasta el primer nido Uuu ¿Qué ha sido eso? Creo que lo he roto Esto es para volver Esta familia va a crecer Y crecer Pero bueno La he liado Supongo que por ahí Necesitaré Métela Métela Mierda No pasa nada Hay velas En el otro lado Tendré que desactivarlas Desde el otro lado Pero bueno Les hemos fastidiado La salida esta Para jugar al rol Y entonces Ahora se han cabreado Joder hay velas Por todas partes ¿Por qué no las rompo? No sé Esa toda la mecánica Del mundo este O infiltrarse Eh mira Me estoy infiltrando Tun 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 Lago de pirañas Es un minijuego Eh pues minijuego Eso es una moto Sly La única manera De abrir el portal vudú Es iluminando Las 25 antorchas tiki Con el lanzallamas Desde el bote Usa el joystick Analógico izquierdo Para conducir la barca Y pulsa el botón X Para disparar El lanzallamas Ah Una cosa más Necesitas combustible Para el lanzallamas Y la única Fuente de aceite Son esas pirañas Que ves nadando alrededor Pasa por encima De ellas con el bote Cada una equivale A un disparo Deprisa Solo tienes dos minutos Para iluminar Todas las antorchas Nunca hubiera pensado Que tuviera que atropellar A esas cosas ¿Cómo me has dicho Que disparaba? Círculo como todo X Triángulo Ahm Uuuu Os tengo que atropellar Tienen Tienen cara de no O sea De que sea malo A atacarles Pero bueno Triángulo Círculo He olvidado los controles Cuadrado Mira por primera vez Pirañas Ey ¿Se pueden meter Bajo el agua? ¿Dónde está el botón De turbo? Que no las alcanzo Ni pa' Dios No te creas No parece que Estén súper interesadas En ser atrapadas Porque yo lo diría Venir Solo quiero Hacer furia En carretera Aquí Y atropellar Todo lo que se mueva A lo mejor Pueden encender Dos de una Con un mismo disparo Si Si tengo La skill necesaria A ver Uuuu No Me falta La habilidad Sexual Vale He gastado un minuto Haciendo absolutamente Nada Lo cual es bueno Pero esta fila Está ya prácticamente Llena Pueden encenderla De atrás Si Salto Tú Este es Complicadete También he perdido La mitad del tiempo Haciendo el capullo Pero Aún así No tiene nada que ver Con mi falta de habilidad Es que El juego es achetos 4 Tú Tú ¿Cuántas llevo? 18 de 25 No me va a dar tiempo Pero me va a faltar poco O sea que no es tan 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 complicado Buen trabajo Sly Me quedan 5 nada más Quién sabe Las tengo más o menos Localizadas Venir Hija de perra Una Dos Creo que tengo todas las cargas ¿Por qué coño me las salto? Tres ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé contar Fíjate que he ganado Sin querer Porque pensaba que me faltaba otra Pero oye Ha sido a posta seguro Y ahora fuego a la llave Para que esté más calentita ¿En serio? Pensaba que me faltaba una más Digo mierda Voy a fallar por el pelo Mira como vaya Qué lástima La he liado parda Pero no Es bastante Más fácil De lo que esperaba Ahora vamos a Infiltrarnos otra vez El guardia se ha ido Si ya te digo Le hemos roto las cosas Le hemos roto las velas A la gente Se ha enfadado Y dicen Ya me ha roto la inmersión Ya no puedo pretender Que soy una rata zombie Controlada mentalmente Por como se llame La cocodrilo esa Que en realidad nadie le hace caso Sino que le han invadido El terreno aquí Como si no pasara nada Y les hemos roto las velas Y dicen Pues ya Ya Me ha roto la inmersión Me voy a volver a mi casa A mi trabajo Con mis hijos Y mi familia Y que no se enteren De que en realidad Me dedico Los fines de semana A irme por ahí De excursión Con mis amigos Para jugar al rol